¿Dónde van tus ojos cuando te he dormido? ¿Dónde va tu mente cuando no pensás? ¿Dónde, dónde, dónde quiero ir? ¿Dónde va tu sombra cuando se va el sol? ¿Dónde van tus manos cuando no me toman? ¿Dónde, dónde, dónde quiero ir? ¿Hay que sea un viaje hasta mañana? ¿Dónde van tus ojos cuando no me toman? ¿Dónde van tus ojos cuando 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 me toman? ¿Dónde, dónde, dónde te soñé? ¿Dónde van tus ojos cuando me toman? 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 Discover great music at KEXP.org